Buenas tardes, mi nombre es Raúl Bianchi, he sido invitado como conferencista en este congreso internacional que hace el PMI Capítulo de México. Vengo de Uruguay, donde tengo una consultora que se llama Grupo Truput, y uno de los aspectos en que trabajamos es en la gestión de proyectos con la metodología de cadena crítica. Un poco mi conferencia que tiene el congreso trató algunos aspectos de cómo esta manera de gestionar los proyectos y qué aportes tiene al mundo del project management. Para contar algunos aspectos introductorios, digamos, la cadena crítica, la metodología de cadena crítica, proviene de la aplicación de una visión sistémica que se conoce como teoría de restricciones. Que construye arriba de lo que son los estándares del PMI. Nosotros, los que implementamos cadena crítica, decimos, es importante la base que genera todo el conocimiento del PMI para construir a partir de ella. Esto hace que, una vez que tenemos esta serie de procesos que identificamos como necesarios, el acta de constitución, la gestión del alcance, la gestión de riesgos, cadena crítica identifica que hay algunos aspectos, sobre todo en la gestión humana, que es importante cambiar para mejorar los resultados. ¿Por qué? Porque los resultados en el mundo de la gestión de proyectos no son todavía tan buenos como los que queremos. Algunas encuestas como las del Standish Group muestran que el 70% de los proyectos no terminan cumpliendo las 3P de presupuesto, plazo y prestaciones. Sin embargo, en las organizaciones que son maduras en la gestión de proyectos, los resultados son mejores. Pero todavía hay un espacio interesante de mejora. Entonces plantea, ¿cuál es una práctica común en la gestión de proyectos? Es tratar de terminar cada tarea a tiempo. ¿Por qué? Porque si tratamos de terminar cada tarea a tiempo, el proyecto va a terminar a tiempo. Lo cual es cierto, pero es muy difícil de cumplir. El tratar de terminar cada tarea a tiempo. Es un poco el contraste entre una visión analítica o cartesiana y una visión sistémica. Cadena crítica plantea, no es importante terminar cada tarea a tiempo. Lo único importante es terminar el proyecto a tiempo. Y lo que encuentra es que esos esfuerzos por terminar cada tarea a tiempo, hace que las protecciones que incluimos en las tareas, cuando nosotros damos una estimación, ponemos cierto colchón para manejar los imprevistos, lo que identifica cadena crítica es que esta manera hace que estas protecciones o estos colchones que hay en cada tarea, se desperdicien en la ejecución del proyecto. Entonces, es muy radical en un aspecto que dice, las estimaciones, hagámoslas muy agresivas. Estimemos tiempos que sepamos de entrada que son muy difíciles de conseguir, que son muy arriesgados, muy agresivos. Y no midamos a los recursos por el cumplimiento de esa estimación. Si les decimos que es muy difícil de cumplir, no les vamos a pedir que lo cumplan. Todas esas protecciones que le sacamos a cada tarea, pongámosla como una protección final del proyecto. Entonces, en la ejecución no hay que cumplir un tiempo, lo que dice cadena crítica es, tratemos de hacer como quedamos, de la manera más rápida posible, y veamos qué es lo que vamos terminando respecto a cuánto vamos consumiendo de esa protección global. Eso es lo que nos va a permitir, si es que tenemos que tomar algunas acciones, nos va a permitir con tiempo, con un tiempo anticipado, decir, bueno, tenemos que tomar algunas acciones en esta tarea específica, porque está haciendo que se esté consumiendo la protección global de manera más rápida. Los resultados que se obtienen son buenos, aumenta la probabilidad de éxito, es mucho mayor el foco. Lo difícil es cambiar algunas prácticas que están muy arriesgadas. Hoy en día tenemos muy arriesgado, es cumplir el tiempo que doy. Bueno, hay que romper eso, y romper esas prácticas comunes a veces no es tan sencillo. Vale la pena, porque los resultados que se logran son buenos, y es una de las razones por las que viene teniendo tanto crecimiento a nivel mundial, y ha sido incorporada por el PMI. Espero que alguna de estas sugerencias los motive a conocer más sobre esta metodología, porque funciona. Muchas gracias. 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 Gracias.